...un otro nivel que no es eso. Pues es que hoy en día la energía eléctrica genera mucha contaminación y la profesora Citraín me conectaba a la sucesión ántica que genera energía mecánica y hace funcionar el propiedad de Ecuador. Entonces, yo me fui a mí con mi mente y en este campo que no solamente está ahora y en el último momento hay un generador de depresión. ...es que todo, durante todo y la mañana la gente no se está observando. ¿Puede estar en el futuro? ¿Puede estar en el futuro? ¿No? 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 Ahí está igual. A ver, no es lo que es lo que me parece. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Qué es el dedicador? ¿Qué es el dinero? Este... Comenzó a pedir que se hizo a partir de... ...pues... ...revolucionas... ...no... ...no... ...es... ...el que nuestro programa... ...para... ...se va... ...no... ...no... ...el que... ...no... 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 Y bueno, esta situación, bueno,